Familia, buen fin de semana. Antes de disfrutarlo como se debe, aquí les presento las últimas noticias del momento. El gobernador Mauricio Viladozal supervisó los vehículos especializados que se utilizarán para el traslado del balasto, que se colocará debajo de las vías y durmientes en los tramos 3 y 4 del Tren Maya. Las góndolas serán operadas por choferes yucatecos, pues entre los beneficios del proyecto está la generación de empleos en el estado. Llegó un nuevo cargamento de 149.340 vacunas anticovid de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, de las cuales 119.340 se destinarán para la primera dosis a personas de 40 a 49 años de Valladolid, Tikul, Tekash, Motul, Peto, Río Lagartos y San Felipe y el resto para la segunda dosis a personas de 50 a 59 años de Humán, Bucsot, Mérida, Progreso, Tizimín, Valladolid y Canazí. Que no se les pase, este domingo se celebra el Día del Padre, el segundo en la pandemia y en Yucatán se festejará siguiendo los protocolos sanitarios como Artur Rob Gamboa que espera la visita de sus tres hijos o Alejandro Vargas que celebrará con una comida casera con su esposa y sus dos hijos. Por su parte, Luis Jorge Gamboa recordará a su padre que hace tres años falleció y pidió ser empáticos con quienes en la pandemia perdieron a un ser querido como los padres. De parte de todo el equipo de Teleyucatán les mandamos un fuerte abrazo a quienes día a día se esfuerzan por ser mejores padres. Hasta aquí la información, que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes con más noticias.